Música Me vuelvo loco lo que vi Entre mi sueño realmente no Al despertar no estaba igual Era mejor que un sueño Oh, un unicornio de ti Dejándome hablar así Dime que bien el corazón Yo me salto y respiro Hubo dolor con lo que vi Entre mi sueño realmente no Al despertar no estaba igual Era mejor que un sueño Oh, un unicornio de ti Dejándome hablar así Dime que bien el corazón Salto y respiro y luego así Un unicornio de ti Dejándome hablar así Dime que bien el corazón Cuando salto y respiro Oh, semblante 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 Me vuelvo loco que vivo entre mis sueños y amén de dos Al despertar nuestro alma igual era mejor el sueño un unicorn me hablo de ti dejando que me hablara si me teme el corazón también llanto y tu respeto me mejor me me además me ¡Gracias!